Y ahora Para Rizito Y ahora Y Andarlo Paíno Riz La gente de la club de Santa Anita Para Yandarlo, para Rizito Para mi paíno Rizito, compañera Hoy día, hoy día somos Aniversario de la Santísima Cruz de Madero Amigo Por qué tomas tanto Por qué acabas tu vida Por esa mujer Amigo Déjame sufrir Escucha mis palabras Y así lo olvidarás Esa mujer Durga tiempo Esa mujer Siempre te calló Y se burlaba de ti Cuando se quería Y te besaba Pintiéndote querer Se burlaba de ti Cuando se quería Y te besaba Pintiéndote querer Tú representan las olas Y yo, las playas y el mar Vienes a mí, me acaricias Me das un beso y te das Me das un beso y te das Lloro, llora corazón Lloro sin tierra por usted Que no es delito en el hombre Lloro, llora corazón Lloro sin tierra por usted Que no es delito en el hombre Lloro, llora corazón Que no es delito en el hombre Lloro, llora corazón Lloro, llor Cieresa Luig Riendo hoy por la vida Tratando de mirar tu triste escena Riendo hoy por la vida Tratando de cuidar tu triste escena Pero no sé que aquí dentro llevo Un triste fracaso De trato lleno de dolor Pero no sé que aquí dentro llevo Un triste fracaso De trato lleno de dolor Reír, reír El mi destino Tanto tal vez Puedo llevar Río, huevo, payasos Que trata de fingir Su sufrimiento creer Río, huevo, payasos Que trata de fingir Su sufrimiento creer Boría, huevo, 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 bebé La gente de Santanderita, Tahuaguita Bueno, Yair Para Yair, para Billy, con cariño Para toda la gente de Billy, Billy Nantico Santo